Exactamente, sabemos que a los tóxicos les gusta aprender a conocer tus debilidades para poder atacarte y hacerte sentir que no vales nada Así es, y chicos, pues yo lo último que quiero compartirles acerca de esto es que podemos sacar provecho de las personas tóxicas ¿Sí sabían eso? A ver, cuéntanos, ¿cómo podríamos nosotros tomar ventaja y aprender, o si es tú, aprovechar de estas personas? Sí, definitivamente todos vivimos en una lucha constante de llegar a ser cada día mejores personas Entonces el provecho que le podemos sacar a las personas tóxicas es intentar no ser como ellos Porque no nos gustaría que nos vean así como nosotros les estamos viendo, así de simple Ok, pues buena, la verdad yo creo que eso sí es muy importante que nosotros aprendamos Nos dicen que podemos aprender, ¿no? El dolor ajeno Exacto A darnos cuenta de que el camino que muchas veces nosotros elegimos Y de igual manera si vemos que esas actitudes no son actitudes que pues nos ayudan a ser mejores A que de repente pues nosotros vemos a esa persona como una persona que nos damos cuenta O él tiene ese problema, ¿no? Entonces podemos nosotros evitar ser lo que él hace para que no caigamos en el mismo error Así es chicos, me encanta, qué bonito tema, yo sé que toda la audiencia lo está disfrutando Y déjenme por favor saludar a todita la audiencia de Tu Ritmo, Tu Música, el show más movido de la radio Y también quiero enviar un saludito, les cuento, les cuento una noticia que aconteció más o menos después del mediodía acá Pues mi abuelito sufrió un accidente, así que le quiero enviar un gran abrazo y desearle que se mejore pronto Las mejoras vibras para tu abuelito, ¿cómo se llama tu abuelito, Doris? Se llama Víctor Manuel Lainez Víctor Manuel, te mandamos un fuerte abrazo de aquí desde Tu Ritmo, Tu Música, el show más movido de la radio Bueno, esperamos, gracias a ti Doris y esperamos de que tu abuelito se recupere muy pronto Que no haya sido grave la situación en la que se encuentre, ¿verdad? Pero lo sentimos, pues que se mejore por ahí Don Víctor, échele ganas por ahí, los nietos la mandan a saludar Y en especial Doris, gracias, gracias por ser partícipe esta noche acá en el show más movido de la radio Hasta pronto chicos, gracias por el recibimiento, por la oportunidad y pues saludos a toda mi gente de Guatemala Y a toda la audiencia de Tu Ritmo, Tu Música, el show más movido de la radio ¡Y arriba al San Arante! ¡Listo! 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 ¡Listo!